El Lado Oriente del Libramiento Sur y un ascenso titánico del Cerro El Zapotal, fueron parte del circuito de la tradicional carrera del medio ambiente recreativa de 7 kilómetros, que en esta ocasión tuvo tintes altruistas para la casa hogar Gema de Géz. Fue un recorrido algo pesado, pero las subidas y todo, pero estábamos entrenados para eso y gracias a Dios lo pudimos ganar. Contenta y satisfecha. Muy bonito por el clima y las pendientes muy bonitas también. ¡Vamos, ancianos! ¡Venga, así se puede! Fueron 650 atletas que aceptaron el reto al igual que apoyar la causa desde las 7 de la mañana, pero la prueba mayor fue el tramo final de la Justa Atlética, con un ascenso de 1 kilómetro 200 metros, que para los participantes jóvenes, adultos y en silla de ruedas, fue extenuante, dilatada y cansada. Ver el anuncio de la meta fue como un oasis, pero con la satisfacción de llegar y cumplir cada uno de sus objetivos y retos. La subida está bastante desafiante, pero sobre todo divertida, ¿no? Y lo más importante, la convivencia, como siempre, encontrarnos con todos los corredores y ahora más que fue una carrera con causa, ayudar a una casa hogar, yo creo que es lo más fabuloso que puede haber. Ya que es una carrera que exige mucho, porque es totalmente de subida, se necesita mucho cardio, pero es un logro personal. Algo que no me lo imaginaba, pero lo logré, logré subir hasta acá, fue la verdad un poco difícil, había yo participado en otras carreras, pero esta sí fue un gran reto para mí, pero lo importante fue que lo logré. Al final se entregaron 5 mil pesos a la casa hogar de manos del director de la carrera, Carlos Morales Vázquez. La carrera tiene dos objetivos, ¿no? Uno que es la educación ambiental, aprender a disfrutar de la naturaleza, cuidarla y convivir con ella. Lo otro es generar un apoyo para la casa hogar, la solidaridad de los niños que están en la casa hogar Gema de Gés. Con imágenes de Líbano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 Noticias.